Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado Donde yo voy no podéis venir vosotros Y los judíos comentaban ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros Y él continuaba Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados Pues, si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados Ellos le decían ¿Quién eres tú? Jesús les contestó Ante todo, eso mismo que os estoy diciendo Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros Pero el que me envió es veraz Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre Y entonces dijo Jesús Cuando levantéis al Hijo del Hombre Sabréis que yo soy Y que no hago nada por mi cuenta Sino que hablo como el Padre me ha enseñado El que me envió está conmigo No me ha dejado solo Porque yo hago siempre lo que le agrada Cuando les exponía esto Muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz